Estamos muy contentos de recibir a nuestros compañeros brasileños aquí en nuestra sede. Para los que no conozcáis la Federación, somos 117 organizaciones que trabajamos con la justicia global en temas de paz, de cooperación, de desarrollo. Justamente ahora estamos celebrando 30 años de trabajo en cooperación aquí en Cataluña. Y bien, sencillamente yo solo he tomado la palabra para daros la bienvenida y para deciros que estamos muy contentos y emocionados de acoger a la delegación aquí en nuestra sede. El tema de justicia ambiental para nosotros es un tema fundamental ahora mismo. Nosotros, como habéis visto, nos llamamos organizaciones para la justicia global. Y ahora hablamos tanto de cooperación para el desarrollo en tanto que justicia global de una manera amplia y multidimensional. Y en ese sentido, ahora mismo, temas como feminismo y el tema de la justicia ambiental y la justicia de género para nosotros son claves el tipo de trabajo que estamos realizando y el tipo de discurso que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, por supuesto, todo el tema de la Amazonía y de la defensa de los derechos ambientales es fundamental. Solo os explico, una de nuestras líneas de trabajo se llama Empresa de Derechos Humanos. Con ellos esta mañana han tenido reuniones con diferentes representantes políticos. Y una de las cosas de las que más han hablado es justamente de cómo las empresas, el agronegocio, las transnacionales, están intentando apagar territorio y expulsándolo de sus tierras. Pues bien, una de nuestras principales líneas de trabajo es el de Empresa de Derechos Humanos. Estamos trabajando ya desde hace varios años para conseguir que el gobierno de Cataluña abra un centro público de seguimiento de las empresas catalanas en el exterior. Esto es, poder hacer seguimiento de los intereses de nuestras propias empresas en otros países y asegurarnos de que defiendan los derechos humanos. Y en caso de que no sea así, que el gobierno catalán obviamente podamos hacer una fiscalización de la acción de estas empresas y desde luego que no tengan ayudas, por ejemplo, públicas para realizar su actividad fuera de nuestras fronteras. Entonces, podéis imaginar que teniendo la justicia ambiental como uno de los consejos de trabajo más importantes y el tema de las transnacionales, por otro, ¿cómo no acoger hoy en Barcelona en este acto? Porque creemos que los compañeros brasileños están justo en la intersección de esos dos temas y es el tipo de campañas que nosotros desde Cataluña, desde esta federación, queremos acoger. O sea que, bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa y adelante. Aplausos. 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 La Amazónia es la mayor de toda la Europa occidental y permanece prácticamente intocada. La Amazónia es la mayor de toda la Europa occidental. La Amazónia es la mayor de toda la Europa occidental. La Amazónia es la mayor de la Europa occidental. Gracias. 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 Muchas gracias a todas por venir hoy a esta tarde. Gracias. 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 Muito. Gracias. 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 Para o fortalecimento para o debate da questão global. Para o debate da questão global. Os dados que foram apresentados aqui, não sei se vocês viram a imprensa brasileira hoje, é que a última avaliação, é que aumentou em 29% o desmatamento na Amazônia no último ano, né, né, 10 mil metros de áreas devastadas, né, 10 mil quilômetros, né, de áreas devastadas, 29% a mais do que a última avaliação do último ano, isso indica que nós estamos num momento de desenfreado de desmatamento, de destruição do território. né, né, de apropriação da terra, né, de apropriação da terra e de destruição dos povos. E que mulheres brasileiras contra o fascismo está aqui nessa luta somada e que, como a Sônia hoje falou pela manhã, no compromisso de construir grupos e articulações que continuem, né, fazendo essa luta, a partir daqui, é, o grupo mulheres brasileiras contra o fascismo está aqui à disposição para contribuir e para somar nessa luta independente da presença física de vocês aqui, e a nossa presença de luta e a nossa presença de luta e resistência estará sempre bem com a luta. Obrigada e bom trabalho a todos. Obrigado. A gente quer fazer um momento espiritual, um momento importante, né, pra nós, e a gente também não deixar de buscar espiritualmente, né, a orientação. Entonces, vamos a hacer un momento de dos segundos, ¿verdad? Gracias. 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 Este momento, para nós, é importante buscar espiritualmente, que fortalece a nossa espiritualidade. E esta é uma dança que a gente, anotando mais de 500 anos, queriam acabar com essa língua, com esse modo de ser indígena, mas não conseguiram. E, até hoje, nós estamos mantendo essa espiritualidade. Só para falar mais um pouquinho sobre a questão da nossa espécie, que muitos, sei que, muitas vezes, alguns não acreditam, mas a gente acredita muito, porque quando a experiência que a gente está tendo durante essa jornada, quando a gente chegou na... Quando nós estávamos chegando em Paris, né, a gente teve um recado, né, recado que nós conhecemos pela natureza, que nós conhecemos pela natureza, quando a gente chegaram em Paris, né, nós estávamos descendo e cantando, cada um com a sua reza, e, de repente, duas vezes, o trem parou, né. Não sei o que aconteceu com o trem, mas paralisou duas vezes e a gente teve que descer. Quando a gente saiu do trem para fora, caiu aquela chuva de granizes, de pedras, né, e foi um barulho de trovão, isso para nós significa muito forte, significa que não estamos sozinhos, significa que estamos sendo acompanhados espiritualmente também, né, e também com vários, vários e os amigos também que estavam junto com nós, né, que vêm vocês hoje, estar aqui bastante, né, com esse entusiasmo de querer ouvir, querer, né, colaborar com a gente, né. Então, essa é uma experiência também que a gente teve durante esse trajeto aqui, durante 30 dias aqui para a Europa, né, isso é a parte da reza que é muito importante para nós, né, isso para nós significa muito, muito forte. Tá. Eu gostaria apenas reforçar o que a gente já vem falando, né, sobre a nossa campanha, né, de que a gente mais ou menos já estava dando um recado à ideia da nossa campanha, que a qual vocês já viram também nos vídeos, né, e a qual também em algumas entrevistas também já deixamos nossos recados. Primeiro quero dizer que o que eu falei também, né, acho que esse é um recado que a gente está deixando para a Europa, a sociedade Europa, a sociedade Europa, população, comunidade, autoridades, empresa e os demais, para não dizerem depois que a gente não sabe, a gente não conhece. Então, a gente está deixando esse nosso recado. Então, quero lembrar, a partir de 80, ou seja, de 88, de antes, nós tivemos uma nossa grande liderança, Marçal Tupari, que pregou essas palavras. Eu estava falando sobre lembranças das lideranças indígenas que Marçal Tupari, Guarali, que foi matado violentamente, depois que teve também esse tipo de denúncia até aos papas, né, ele falava assim com... Até hoje ninguém esquece, esqueceram da voz dele, aquele voz que fala, voz de mel, fala de mel, significa uma voz que ele já tinha falado, né, que umas lideranças se forem tombadas, né, que iria se levantar mais de mil lideranças e que atual hoje o resultado que vocês estão vendo. Muitas lideranças estão denunciando, estão trazendo apoio atual nesse trajeto que nós estamos fazendo hoje também. Então, com essa campanha que estamos fazendo, primeiro, quero agradecer a todos vocês, principalmente as mulheres, a organização das mulheres e vocês que estão aqui também se preocupando com a nossa realidade e que agora a gente, nas nossas aldeias também se preocupam. As mulheres são guerreiras e sempre estão na luta diariamente quando a gente está nas nossas aldeias, está numa reformada, embaixo de lona, em qualquer momento. Então, por isso, é importante o papel de vocês. Isso que eu queria fortalecer, né, porque nós também temos a nossa organização, que nós estamos apoiando o movimento das mulheres indígenas, que agora a Sônia vai falar mais um pouco sobre isso, né. Mas cada gente tem, na nossa organização, as mulheres também estão se organizando por conta dessa situação que hoje nós estamos vivendo no Brasil. Então, isso eu queria deixar para vocês, vocês são muito importantes porque, né, eu falo isso porque eu nasci de uma mulher que é a qual a minha mãe ainda está viva ainda, já como senhora de idade, mas está tendo uma esperança querendo ver um dia suas terras demarcadas, né. Então, a nossa luta é pelos nossos territórios e que a qual a gente já conversou com vários parlamentares, com várias autoridades, com várias sociedades aqui na Europa, deixando esse recado, eu queria apenas focar mais sobre a carta que a gente entregou também para os bancos, né, que agora financia, está financiando esse genocídio, esse sangue derramado no Brasil. Porque soja, cana, os gatos estão tendo esse sangue que agora está vindo aqui para a Europa. Porque hoje, soja, cana, fala mais alto, né, em nossos territórios. Bala, boi e bíblia no Congresso. Isso nós estamos enfrentando hoje diariamente, ataque de genocídio de todos lados. Além disso, expulso judicialmente de nossos territórios tradicionais. Junto com um granista, né, para lutar diariamente contra nós indígenas. Então, por isso que nós chamamos de bala, bíblia e boi, né. Os estômicos, os estômicos que estão contra os indígenas, por isso se chamam essas dez Bs, na bala, o boi e a bíblia, que tem essas três muita força contra os indígenas. Só para finalizar, quero falar mais duas coisas. Primeiro, quero falar um pouco ainda da situação nossa hoje, que eu já falei também para algumas entrevistas, que Mato Rio do Sul, de onde que eu vim, eu estou vindo de um território que ainda não demarcado e muito forte, o uso do agrotóxico, né, de veneno, em que a qual, hoje, as crianças estão morrendo no ventre da sua mãe. E tudo, a água está sendo contaminada e, além disso, os ruralistas, ou seja, os fazendeiros, os empresários, eles jogam veneno por cima de nós no avião, né, que a qual, esses agrotóxicos, que a gente sabe que, maior parte, a maioria, está sendo proibido, por ser usado aqui na Europa. Então, só que lá, com essa liberação de agrotóxicos, liberação de armas, liberação de vários outros, para invadir, né, nossas terras com esse tipo de agressão, né, de violento, de derrubar, destruir a natureza, o que hoje nós estamos enfrentando. Eu quero tocar um pouco mais, né. Então, para concluir, eu vou dizer duas coisas. A primeira, é a situação que eles estão vivendo, é uma zona que se chama Mato Grosso do Sul, é esta zona, este estado, ele diz que está em um território que não está demarcado, e que se utiliza muito agrotóxico na zona, descreve que há infectos que se mueren dentro de suas mãos, por causa do uso de indiscriminado de agrotóxicos, que há empresários que estão tirando desde o avião veneno agrotóxicos, para empresários independentes de avião, e também fala da liberação de agrotóxicos, que agora, que são prohibidos, estão prohibidos, na União Europeia, por exemplo, estão prohibidos, e em Brasil se utiliza de uma maneira indiscriminada, e, ao final, denuncia que, bueno, a utilização de agrotóxicos e a liberação das armas em Brasil, tem como objetivo isso, das agressões, um ataque contra os indígenas. Segundo, para finalizar, a articulação dos povos indígenas do Brasil, ele vem com essa campanha porque a sociedade europeu tem compromisso com nós, e a qual o Estado brasileiro tem que ser responsabilizado por esse massacre, e uma vez que o compromisso, esse do acordo do Mercosul, se forem assinados, mais uma vez a Europa vai estar assinando a nossa morte, isso que é a nossa campanha, vai ser assinado o genocídio, verdadeiro, ditadura, massacre, que é a qual a gente já vem vivendo há mais décadas, não sei, há muitos anos já, e hoje estamos fazendo essa campanha, para que todos vocês estarem junto com nós. Então, era isso a minha fala, agradeço muito o apoio de vocês, e como a Sonia já falou de manhã, nós queremos que sejam regados essas campanhas, por vocês, por todos nós, porque estamos em luta para defender não só a vida dos indígenas, mas a vida de todos, porque nós precisamos da nossa alma interna. Obrigada. 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 Agora, vocês tem que entender bem o que falo agora, mas a Europa tem compromisso com os indígenas, com eles, e que o estado brasileiro tem que ser responsabilizado por isso, por o genocídio, por a ditadura, e por a massagem contra os indígenas. Por eso están en campaña, hablando y agradecen mucho, por eso están en Europa y agradecen el apoyo de vosotros. Y bueno, yo creo que es eso, un pedido de respeto. Ahora, paso a la palabra a Sonia. Bueno, estamos aquí, una delegación indígena, de liderazas indígenas del Brasil, que estamos en esta circulación por la Europa, ha exactamente 33 días hoy, percorremos 11 países, estamos aquí en España, es el 12º país de esta jornada, sin indígena, ninguna vota a más. Somos un grupo de 10 liderazas indígenas, y quedaron en Madrid los otros. Nosotros tres viemos aquí porque estamos percorrendo lo máximo posible la ciudad, conversando lo máximo posible con las personas, porque el momento en que vivimos en Brasil es un momento muy grave. Es un momento que requer solidariedad, apoyo de todas las personas, del Brasil, fuera del Brasil. Y en especial, las personas del Brasil que moran en el exterior. Y por donde nos pasamos, conseguimos reunir esas personas, y las agencias fueron articuladas, con personas que son en Brasil, que moran en el exterior, con personas de cada país, con diversos movimientos coletivos, con diversas entidades que se disponibilizaron a organizar esta agenda. Porque la mensaje que nos traemos es una mensaje de preocupación, no solo con nuestra vida, no solo con los territorios indígenas, pero la política que se instala en Brasil hoy, es una política genocida que afecta no solo los pueblos indígenas, pero afecta toda la humanidad. El gobierno de Bolsonaro, desde el primer día de gobierno, declaró una guerra a los pueblos indígenas. La primera medida del gobierno de Bolsonaro fue assinar una medida provisoria que desmanteló toda la política indigenista, toda la política ambiental y también decretó allí la persecución a los movimientos sociales y a las organizaciones no gubernamentales que luchan en defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas. La medida provisoria 870 desmantó la FUNAI, Fundación Nacional del Índio, que es el órgano oficial indigenista, y retiró las pastas de demarcacción, retiró la FUNAI del Ministro de la Justicia y entregó para el Ministro de los Derechos Humanos, de la mujer y de la familia, que es el ministro conduzido por la pastora Damares, que tiene un viés religioso y moralista. Y retiró el ministro de la Justicia, que tiene toda esta fuerza jurídica de atender a política indigenista, de reconocer, de marcar los territorios indígenas. Y ahí tiró las pastas de demarcacción de los territorios indígenas y del licenciamiento ambiental, de dentro de la FUNAI, y entregó para el Ministro del Agronegócio, que es comandado por la bancada del agronegócio, la bancada ruralista, dentro del Congreso Nacional. Este desmonte de la política indigenista no está separado del desmonte de la política ambiental. El intenta flexibilizar toda a legislação ambiental para facilitar o acesso das grandes multinacionais, das transnacionais, para a exploração. Então, este discurso que ele vem adotando e estas medidas incitam o ódio, a violencia, los ataques, las invasiones en los territorios indígenas. Y este discurso ha hecho aumentar los conflictos en el campo. Solo en el mes de janeiro fueron contabilizados 14 casos de invasión y ataques a los territorios indígenas. Y hasta ahora, de janeiro a setembro, ya fueron considerados, ya fueron constatados 160 casos de ataques y invasiones en los territorios indígenas. Entonces, en este sentido, todas las personas que hoy hacen la lucha por derechos humanos y por medio ambiente, estas personas están perseguidas, están assassinadas, están siendo criminalizadas, están siendo presas. Y el Brasil se tornó un país, un de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de derechos humanos, para los defensores y defensoras de derechos ambientales. Y nosotros indígenas que estamos en la línea de frente de esta lucha, estamos en esta mira de assassinatos, de criminalización, de persecución. Y por qué nosotros somos perseguidos? Por qué nosotros somos assassinados al hacer esta lucha? Porque, a cinco séculos, a gente viene haciendo esta lucha, y enfrentamos fortemente los poderes más fuertes, el poder económico y el poder político. Son unas fuerzas muy poderosas, que se colocan encima de todo, encima de todos. Y nosotros indígenas, haciendo esta lucha, esta defensa, a gente es llamado de impensivo. A gente es llamado, hoy, de invasor. Y eso nos hace resgatar la Carta Regia de 1808, cuando Don Juan VI, de Portugal, la del Brasil, escribió, el rey de Portugal, escribió esta carta diciendo, escribió para el rey en Portugal, diciendo que las capitanias estaban siendo invadidas por los indígenas, y que era preciso instalar la guerra justa, porque no solo las capitanias de él, que en Brasil estaban amenazadas, sino también las capitanias de Portugal. Entonces, tenía que dar un fin a esta historia. Se matar, se prender, dar un fin a todos estos que estaban siendo invasores. Hoy, a gente ve esta historia se repetir. Hoy, el gobierno de Bolsonaro trata los pueblos indígenas como animales zoológicos. Hoy, el gobierno de Bolsonaro dice que los pueblos indígenas tienen que ser integrados a la sociedad. Cuando él dice esto, él está hablando de esta política de integracionismo, queriendo decir que nosotros, indígenas, tenemos que dejar de existir y pasar a vivir un único de sociedad. Estar aquí, aderiendo a un modo de vida que no es nuestro. Entonces, esta lucha que hacemos por el territorio es para garantir nuestros modos de vida. Y el gobierno brasileño, cualquier gobierno, tiene que reconocer y respetar estos modos de vida. Y no destruir o intentar integrar a otra cultura. En la dictadura militar, se intentó hacer esta práctica, donde llegaban los aviones de la fábrica y los territorios indígenas, y intentaban rescatar, capturar los indígenas allí y colocar en un lugar solo para facilitar la catequización. Entonces, allí juntó el poder militar con el poder de la iglesia. Y querían catequizar todos los indígenas para así dominar. Hoy, el gobierno Bolsonaro, él aposta en la estrategia de provocar el divisiónismo. Él quiere dividir los pueblos, apostando en este confronto entre nosotros mismos. Y ahí, cuando él trae la idea de agricultura indígena, que tiene que se adotar una política de explorar los territorios indígenas, entregar estos territorios para los grandes produtores, para la gran escala de las monoculturas. Cuando él hace esto hoy, él resgata esta misma práctica de la dictadura y quiere imponer sobre nosotros. más una vez, intentando acabar con los modos de vida. Entonces, cuando llegamos aquí en Europa, con esta campaña de sangre indígena en una gota a más, estamos hablando que nuestro pueblo está morrendo, que el gobierno brasileño adotó una política genocida, que mata de tres formas. Él mata pelo genocídio, cuando provoca esta violencia, cuando nega una salud de palidad, cuando incita a la población a tener raiva, a tener odio, a atacar los territorios. Él practica un etnocídio cuando nega el territorio, tirando de nosotros el derecho de vivir nuestra cultura, vivir nuestro modo de vida. Y practica el ecocídio cuando intenta legalizar el desmatamiento, legalizar a exploração de minérios. Cuando no se hace nada, cuando crimes como el de Mariana, que mató el rio doce, el crimen de brumadillo, que mató centenas de personas, y nada se hace para penalizar los culpados. Y ahí insistimos en llamar de tragédia. Ainda insistimos en llamar de desastre ambiental. No fue desastre, no fue tragédia, fue un crimen. Un crimen programado. Así como es hoy, nosotros seguimos, con el gobierno brasileño, con esta violencia programada contra los pueblos indígenas, destruyendo los ecosistemas, destruyendo el medio ambiente. Entonces, nosotros indígenas vinimos aquí, diciendo que estamos muriendo, que el medio ambiente está siendo destruido, y que no estamos más dando cuenta de segurar esta lucha sozillas. Porque el beneficio que trae los territorios indígenas demarcados, o no demarcados, como las que tienen la presencia indígena, es garantía de la biodiversidad protegida. Y es esa biodiversidad protegida que garante la respiración de todo el mundo. Porque es allí que hay floresta en pie, que garante el oxígeno. El oxígeno está segurando 82% de la biodiversidad que existe en el mundo. Y es esa biodiversidad que está aún equilibrando este clima, que está garantiendo los mayores reservatórios de agua doce, como en el Brasil. Los dos mayores del mundo. El aquífero Guarani, en el sur y sudeste, y el aquífero Alterro del Chão, en la Amazónia, en el estado del Pará. Nos estamos haciendo un trabajo que beneficia el mundo todo. Pero las personas no conseguen hacer esta conexión de su vida con nuestra lucha. Entonces, esta jornada tiene esta misión, de conversar con las personas, para las personas atentarse para sus formas de consumo. Lo que está comiendo, lo que está vestiendo, de donde vienen los productos que están comprando. Es importante saber que la mayoría de los productos que llegan a Europa, que vienen al Brasil, llegan aquí regados con sangre indígena. Estamos conversando con las empresas que están produciendo en Brasil, que están comprando productos en Brasil, o que están financiando productos en Brasil, que están siendo coniventes con su propia destrucción. No está destruido solo nosotros. Estamos luchando aquí, traziendo esta mensaje, que estamos preocupados con nuestra vida, pero que el impacto no llega solo para nosotros. Estamos conversando con los parlamentarios, diciendo que es importante se crear leyes en los países para garantir que las empresas lleguen lá... Estou terminando, ya está. Que las empresas lleguen lá no país, respetando los derechos humanos, los derechos ambientales. Y que las empresas que no respetan esos principios, tienen que ser finalizadas. Entonces, cuando hablamos, nos dicen que no podemos hacer incidencia en otro país, no podemos influenciar en otro país. No podemos evitar que las lleguen, pero después de estar ahí, no podemos hacer nada para salir. Entonces, es muy importante que tengan este control dentro del propio país. Entonces, es un llamado que estamos haciendo, mientras aún es tiempo. Esta lucha es urgente. Las personas seguen sonántulas para las emergencias climáticas. Y cuando acordar, es preciso acordar entendiendo que los territorios de los pueblos indígenas, los territorios quilombolas, las unidades de conservación, es que están garantiendo aún esta vida que hay en el planeta. Entonces, para defenderse el clima, tienen que garantirse los derechos sociales, los derechos territorios. Y a partir de esta información, es importante que cada uno pueda identificar cuál es su lugar en la lucha. Lo que cada uno tiene que hacer? ¿A gente tiene respuesta pronta? No tenemos. Nosotros tenemos la información. A partir de lo que a gente vive. Pero es importante que cada uno pueda ligar a su vida con esta lucha que estamos haciendo y que está costando mucho caro para nosotros y que está matando muchas de nuestras lideranzas. Elisuel falou aquí, muchas crianças no nacen, morren aún no vento de la mano, provocadas por el veneno. Y mucha gente no puede entender como que es el agronegócio que sustenta el Brasil, el PIB del Brasil. Mentira. Mucha gente sigue entendiendo que es eso. Porque quien sustenta y que alimenta el pueblo brasileño, la población, es la agricultura familiar. 80% de la agricultura familiar en el mundo, 80% de la alimentación que va a la mesa es producida por la agricultura familiar. En el Brasil, 70% de la alimentación es la agricultura familiar. y el sistema económico sigue entregando los territorios para las transnacionales, para el agronegócio, para las mineraduras. Entonces, es importante que, urgentemente, todo mundo comece a entender que, si no hubo una descentralización del uso de la tierra, nosotros no existiremos más por 50 años. La tierra no aguenta más, aquí a 50 años, porque el uso predatorio de la tierra está llevando este camino al caos. Es preciso descentralizar el uso de la tierra como, haciendo la reforma agrária, demarcando los territorios indígenas, regularizando los territorios de povos quilombolas, garantiendo las unidades de conservación, subsidiando la agricultura familiar y agroecología. Es difícil, es difícil, pero tenemos todos que nos engajar, se envolver en esta lucha, para poder garantir el futuro para las próximas generaciones. Se depender de nosotros, el futuro de las organizaciones está garantido, pero es necesario que más personas puedan formar con nosotros en esta lucha. Muchas gracias. Estaba imaginando aquí lo que hablar, después de la palabra de Sonia, voy a procurar hablar un poco sobre mi experiencia, sobre lo que sería este movimiento que el Brasil hoy siempre tiene que colocar nosotros como un obstáculo para este desarrollo, para este crecimiento. Yo, con 5 años de edad, voy a contar mi edad para ustedes, yo tengo 48 años, no soy tan joven así, pero con 5 años de edad, veo la primera especie de soja del Brasil alrededor de la tierra donde yo moro, en Paraná. Como ustedes miran, soy Tampengang, soy de la región sur del Brasil, del bioma Mata Atlántica, la divisa con Uruguay, Argentina y Paraguay, sobre esta región. Y la soja, comenzó hace 40 años, en Brasil, y comenzó por el territorio sur brasileño. Quería hacer una frase aquí, después ustedes van a reflexionar sobre esta frase, porque yo la vi y creo que es una frase muy actual. La frase es así, quien no conoce su pasado, no conoce a planejar el futuro. Y ahora continuamos la frase. Aproximadamente unos 120, 130 años, que nos venimos sufriendo en la región sur, esta es la investigación por parte de la colonización europea. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí se cerró, en la región sur del Brasil, la presencia europea, que son los alemanes y los italianos, en nuestra región sur del Brasil. Nosotros hemos enfrentado ellos en la región sur, y junto con ellos, la soja, hemos enfrentado ellos de varias maneras. Una es la cuestión del racismo y el preconceito, por el fascismo, por el nazismo y por el catequetismo. No sé si es la palabra correcta, pero ahí estamos enfrentando esta agencia que yo siempre digo, yo soy el único que mora en una región europea, en el Brasil aún. La Europa, ese frío de la Europa, estas construcciones aquí, yo veo todo el día con el mundo del sur. Parece que yo no salí del frío del sur, y también no salí de las ciudades suristas. Yo estoy en el territorio sur brasileño aquí. Entonces, ya estamos enfrentando ellos en la región sur, ya varios años, y hemos resistido. Yo ya vi varias historias, como el pueblo chocleño, en Blumenau, que era un territorio, una ciudad muy bonita hoy, una ciudad europea total. Si te miras, no hay ninguna construcción que sea próxima de ser alguna construcción brasileña. Esa es Europa, si llegara en Blumenau. Ahí era un territorio de chocleño. Los chocleños fueron caídos por ellos, porque ellos pagaban, cuando llegaron los europeos, pagaban por cabeza de chocleño. Cada chocleño tiene un valor cuando ellos mataban, que es la sequencia de la historia que Sonia estaba contando. Por último, y ellos cargaban las cabezas de chocleño en las carrozas, y caían las cabezas en medio del camino. Ahí ellos tomaron la decisión de porpar de orelha, porque en una carroza servían más orelhas de chocleño para poder llevar para recibir sus recursos. Se fueron espremiendo ellos, hasta que ellos llegaron lá encima, en el final, donde era la tierra de ellos bien en alto, una tierra muy pequeña. Además, además de que ellos estuvieran exprimidos allá, construyeron una gran barraje. Lá, y todo año, cuando chove, y ya ellos allá, ya murieron más de 14, de 14 a 16 personas por causa de ese alagado. Pero la región sur es una región que desarrolló la soja, la transgenía de la soja. A Itaipú, por ejemplo, binacional, que fue construida entre Brasil, Argentina y Paraguay, hoy, los territorios guaraní, cuando fueron construídos allá, hasta hoy los guaraní nunca más tuvieron tierra. Hoy, las reintegaciones de posse son disequentes por causa del retomado por causa de esta Itaipú. Yo vi IBRs siendo instalados dentro de nuestra región durante años y años y años. Yo vi alagados, como yo ya falei, yo vi a Itaipú, yo vi a soja y vi ella subiendo también. Subiendo para Mato Grosso Sul, subiendo para Mato Grosso y hoy llegando a la región Amazón. Y estos emprendimientos que ustedes escutan siempre que están, que hoy estas empresas financian allá en Brasil, yo ya vi y esto ahí es más de 40 años que viene acompañando. Esto ahí, y a gente viene resistiendo. Por eso que es la importancia de nuestra resistencia. Y ahora, perdí la circunción aquí, pero la importancia de venir aquí a Europa y mirar el olio de las empresas, mirar el olio de los parlamentos es para decirles para ellos que aquello, aquello, aquello desenvolvimiento que ellos acreditaban, que ellos llevaron para allá, no nos serve. Porque aquello desenvolvimiento que ellos llevaron para allá, durante la Segunda Guerra Mundial, es lo que hoy es el mal de la humanidad, es lo que va a destruir la humanidad. Y eso no nos serve. Entonces, para mí, que vivo dentro de una Europa del Sur, fue muy importante, que nos aseguró, que nos aseguró, que nos aseguró, otros líderes, otros líderes, van lutar también. Y no vamos parar, y no vamos desistir en momento ningún. Y ese ataque que nosotros estamos sufriendo en Brasil por parte de este gobierno, es un gobierno, que ya había sido construido en la Región Sul, porque la Región Sul ya era para tener se tornado un país, que se llamaba que el Sur era un país que era un país europeo dentro de la Región Sul americana. Y gracias a los que lucharon y los que enfrentaron, no conseguimos dividir el Sur del Brasil y el restante del Brasil. Entonces, es de fundamental importancia a gente conocer la Europa, saber, en varios momentos, en mis palabras, hablé sobre eso. En Alemania, hablé sobre la presencia de la Región Sul. En Italia, hablé sobre la presencia de la Región Sul. No vim aquí para hablar que somos mejores o que ellos son los mejores, pero lo que no queremos es que nunca más ellos tienen que parar, ellos tienen que pensar estas políticas que ellos quieren construir en Brasil. Porque hoy la responsabilidad del planeta no es más solo de los povos indígenas en Brasil, la responsabilidad del planeta es de toda la nación mundial. Porque hoy todo el mundo está amedrontado de lo que está sucediendo. en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil, en Brasil. en Brasil, en Brasil, en Brasil. nunca había visto un fenómeno como este, entonces comenzó a amedrontar, comenzó a asociar, pero mismo así este gobierno se muestra, parece que nada lo puede afectar, pero espiritualmente está muy mal, este gobierno está muy mal espiritualmente, porque él desafió la naturaleza, y nosotros los pueblos indígenas en el mundo somos la naturaleza, y con la naturaleza nadie puede, nadie se cura, no tiene barrera que seguir, y él no va a conseguir nos segurar, y con certeza, la manera que él está conduciendo nuestro país, él dijo que se él no nos dejar sonar, con certeza él no va a dormir, porque todo esto que estamos haciendo aquí es de fundamental importancia para que él no durma, para que él de dor de cabeza, de até diarreia, él tiene que estar atormentado con lo que estamos haciendo aquí, porque es una cosa que para él, él tiene todo poder, él es político, él tiene la máquina del Estado brasileño en la mano, él no puede segurar nosotros que no tenemos prácticamente nada, lo que nosotros tenemos verdaderamente son nuestros aliados, son nuestros amigos, son nuestros compañeros, son aquellas alianzas que fueron realizadas durante toda esta jornada aquí en Europa, como varias aprendí, yo aprendí mucho aquí en Europa. Yo siempre digo que para nosotros pueblos indígenas, nuestra sabedoria y nuestros conocimientos están los nuestros más velos, ellos que nos hacen esa sabedoria y ese conocimiento, y aquí en Europa yo vi bien diferente, yo vi que aquí son los jóvenes, son las crianças, son las mujeres que están demostrando esa sabedoria y ese conocimiento, porque aquellos velos que ocuparon América del Sur no enseñaron nada, ellos solo enseñaron a destruir, solo enseñaron a tirar el sangre de las personas, solo enseñaron a desimar povos como fue en América del Sur, pero nosotros estamos aquí, nosotros estamos aquí, como yo dije, mi padre murió hace 40 años y yo estoy aquí, y con certeza otros van a venir y otros verán y nunca va a continuar en momento ningún, cuando nos tenemos un indígena de pé en el planeta, con certeza este planeta va a estar vivo, con certeza este planeta va a estar vivo, a partir de la hora que acabara y nosotros vamos a ter. Para nosotros que somos guerrero, cada gobierno siempre procura una estrategia diferente por los demás pueblos, Ellos no son iguales. Para nosotros es bueno. Porque si todos los gobiernos fueran iguales para intentar desimar nuestro pueblo, ian nos enfraquecer. Entonces para cada gobierno que viene con su estrategia de genocidio, de desimar nuestro pueblo, nosotros también montamos estrategias diferentes y aprendemos diferente cómo enfrentarlo. E este es el ejemplo. El ejemplo que estamos dando. Él fue para un lado y nosotros fuimos para otro lado. Y estamos aprendiendo. Y para nosotros indígenas todos los días es donde él aprendizaba. Y es eso. Ya. 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 ¡Ludas mujeres! ¡Ludas hasta el fin! ¡Ludas nuestras guerrillas! ¡Ludas hasta el fin! ¡Ludas hasta el fin!